Kareli Rodríguez Alrededor de unos seis años de relación, ha desvelado la joven abogada a esta revista. Desde que sus fotos con Cayetano Rivera en Londres vieran la luz mucho se ha especulado con su papel en esta historia. Tachada de montajista se ha visto en la obligación de compartir su verdad para no ser la mala de esta historia. Kareli se considera una víctima de sus sentimientos hacia el marido de Eva González y ha dado todo tipo de detalles de su relación de seis años con él a espaldas de su esposa reconociendo que su gran error fue enamorarse de él. Kareli se ha asegurado que el último mensaje que recibió de Cayetano fue en diciembre, curiosamente después de que sus famosas fotos juntos en Londres vieran la luz y de que el hijo de Carmina Ordóñez, muy enfadado y dolido, se viera obligado a actuar rápido y advertir con que tomaría medidas legales. No hablo con él desde diciembre. Me felicitó por la Navidad y el Año Nuevo, pero la relación ya estaba fría y, durante el confinamiento, ha intentado ponerse en contacto conmigo pero desconozco el motivo. La joven tiene dudas acerca de este extraño gesto del torero hacia ella después de que estallara la polémica. No sé si es porque quiere hablar conmigo o si acuerda de mí o simplemente está preocupado por si yo hablo. Me imagino que quiere que esté tranquila y no enfadada por el título que me han colgado de Kareli's. La mala, ha contado a Omar Suárez, muy sincera, en esta reveladora entrevista, la abogada ha confesado sentirse confusa y no entender nada de la actitud del torero. No entiendo por qué me llama ahora, la verdad. No sé si es que quiere saber de mí o simplemente si su mayor interés es que se quede todo aquí, pero yo tengo que pensar en mi nombre y en mi honor. Gracias. 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 Gracias.